y con el objetivo de hacer un merecido reconocimiento al maestro Jorge Aguirre Hernández por su excelente desempeño profesional, que durante 59 años ha trabajado incansablemente llevando en alto el nombre del Estado de Puebla, con sus presentaciones, con sus premios, mis encuentros nacionales e internacionales. El gobierno presente de Sergio Salomón, a través de esta Secretaría de Educación, y por su fuerza de un trabajo muy cercano, muy coordinado por el segundo secretario del bloque de arquitectura, se ha organizado un concierto o homenaje al maestro Jorge Aguirre Hernández. Con disciplina y gran amor a la música rural, el maestro ha trabajado incansablemente demostrando sus capacidades de interpretación y dirección del director en clases y comunicar, acompañando el director global. Es el curador del corte normalista desde 1964. Hace más de cinco décadas que inició el curador con jóvenes estudiantes del Instituto Normal del Estado, hoy conocido como el DEME, Instituto Normal del Estado, BIME. El concierto se va a declarar mañana, martes y el cuarto de octubre, el director y me lo aprovecharon a las diecisiete horas. Absolutamente gratis. La entrada será totalmente gratis, la reducción y la entrega de boletos para el público en general que me esté interesado, será a partir de hoy, el 3 de octubre, desde las diez de la mañana a las dieciséis horas, en un módulo que estará programado a las instalaciones de la Secretaría de Educación, ubicadas en la vida de Jesús Reyes y López Número, por lo menos 2 de octubre. El interés al auditorio será a partir de las diecisiete, treinta horas, presentando su orden de comunicación. Además, las clases formales, como parte del homenaje que envía, que ofrece el gobierno presente de Sergio Salomones, que es directiva al maestro Jorge Andrés Hernández, organizaremos actividades culturales que iniciarán a partir del 8 de octubre de dos mil veintitrés y concluirán en agosto de dos mil veinticuatro. Estas actividades serán conciertos, con la mesa de exposiciones fotográficas, mismas que tendrán ser en diferentes municipios del Estado. Y en el mes de septiembre de dos mil veinticuatro, estas actividades serán con un magno concierto cercano a la fundación de Código Normalista. Cada mes estaremos informando oportunamente las actividades a través de los diferentes medios de comunicación y, por supuesto, las redes sociales de las Secretarías de Cultura y de Educación.